Vamos a iniciar con Pablo Lyle. Y es que resulta que Pablo Lyle hoy tendría que estar recibiendo su sentencia, ¿no? Ya lo habíamos comentado programas anteriores. Hoy, 26 de octubre, sería el día donde se le daría la cantidad de años o meses que vaya a pasar en la cárcel, ¿no? Porque no sabemos. Y entonces, pues el actor mexicano que fue declarado culpable tendrá que esperar algunos días más, ya que la jueza Marisa Tinclair Méndez fijó el miércoles una nueva audiencia para el 14 de noviembre. Es hasta el 14 de noviembre con el fin de abordar la moción presentada por Pablo, poco después de que un jurado de seis miembros lo declaró culpable por la muerte de Juan Ricardo Hernández. Cubano, de 63 años, que recibió un golpe de puño del actor y pocos días después falleció en el 2019. La fecha fue establecida en una breve audiencia que comenzó con más de una hora de retraso porque Pablo Lyle no se presentaba. El actor finalmente participó conectándose de manera virtual por Zoom desde la prisión donde se encuentra detenido en Florida. Se veía tranquilo, vestido con uniforme de casaca y pantalón de presidiario rojo sobre una camiseta blanca. Se quitó la máscara que cubría su boca para explicar en inglés a la jueza que se había demorado por un malentendido. Dijo que en una comunicación con sus abogados el día anterior había entendido que no tenía que ir al tribunal el miércoles y cuando los guardias de seguridad lo buscaron para trasladarlo, a la corte les dijo eso, lo que provocó la demora. El 4 de octubre el jurado emitió su veredicto de la culpabilidad de Pablo Lyle. El actor ha dicho que actúa en defensa propia, pero bueno, finalmente sus abogados alegaron en varias oportunidades antes del juicio que el proceso estaba viciado debido a la publicidad y cobertura mediática que había tenido dicha historia. Habían pedido ya antes que fuera trasladado a otra ciudad, pero la jueza rechazó la posibilidad. Y pues bueno, finalmente, ¿qué fue lo que pasó? Pues ya lo sabemos, él ha sido declarado culpable, pero será hasta el 14 de noviembre. Noviembre, 14 de noviembre, cuando se le dicte la sentencia definitiva a este actor en Florida por todo lo que hemos venido comentando. ¿Cómo ves, Jesús? Bueno, pues se alarga la espera, pero es por lo de que quieren un nuevo juicio, ¿no? Como que quieren anular el donde lo condenaron y quieren uno nuevo por las inconsistencias que dice la defensa de Pablo Lyle que hubo, ¿no? Por lo de los medios y todo esto. Porque dicen que está un poco viciado el caso al momento de volverse tan mediático, al momento de estar en Florida, donde es una ciudad, están en una ciudad en Miami, están en una ciudad donde desafortunadamente para Pablo, pues ahora sí que no había escapatoria, más que nada porque es una ciudad llena de cubanos.